La realidad occidental es entrenada de valores de la justa dominación Sobre los pueblos polarizados y poniendo norma de vida que en el atraso se ponen en todo el mundo étrico Acero, tanto tierra, acero, tanto tierra, acero, tanto tierra Capitalista, ofresora, acero, tanto tierra, 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 tanto tierra El sistema capitalista no se deprime, cambios, miseria, el trino de la tierra es vertical o las refutas necesarias para libertar a su sociedad del consumo Barceros a sociedad, capitalistas, ofresoras Barceros a sociedad, Barceros a sociedad, capitalistas, ofresoras Barceros a sociedad, Barceros a sociedad, Barceros a sociedad La meta de esta ofrectora